Buenas a todos, yo soy Al para la caverna del gamer y sed bienvenidos a un nuevo análisis para el veredicto, sección en la que exponemos lo bueno y lo malo de ciertos juegos, lo colocamos en una balanza y vemos si la experiencia compensa o no. Esta vez le toca el turno a Captain Tsubasa Rise of the New Champions, la esperada nueva entrega de las aventuras futboleras de Tsubasa Ozora, Genzo Wakabayashi, Kojiro Yuga y compañía. ¿Seguirán pudiendo ser considerados los magos del balón con su nuevo juego? Pues vamos a comprobarlo, amigos y amigas. Antes de comenzar os recuerdo como siempre que tenemos canal de Twitch donde podéis seguirnos gratis para echar unos buenos ratos con nosotros, además os recuerdo que tenemos un sorteo en Instant Gaming durante el mes de septiembre y en el que podéis ganar el juego que queráis, tenéis el link abajo, participar es muy sencillo, suerte a todos, sin más, allá vamos con el balón en los pies. Vale, para meternos en situación antes de empezar a utilizar la balanza hay que responder a la pregunta ¿Qué es Captain Tsubasa Rise of the New Champions? Pues básicamente estamos ante un título arcade de fútbol que intenta rendir el máximo homenaje posible al manga anime de Joichi Takahashi, pues en sus partidos viviremos de primera mano todos los movimientos especiales icónicos de cada personaje, así como los dramas de cada uno de ellos, pues contamos con dos arcos argumentales que se basan en la era adolescente de Tsubasa y compañía. Teniendo esto como base, creo que ya podemos empezar a destacar lo bueno y lo malo de este título de fútbol tan especial. Bien, como primer punto positivo me gustaría destacar la fidelidad que tiene este título hacia el anime, pues dentro de este juego encontraremos altas dosis de nostalgia en forma de escenas cinemáticas impresionantes cada vez que un jugador realiza un movimiento especial. Técnicas como el tiro del tigre de Kojiro y Uga, la catapulta infernal de los gemelos Tachibana o el tiro con efecto de Tsubasa o Zora están perfectamente recreadas y resultan muy satisfactorias de realizar. Además, gracias a sus dos arcos argumentales viviremos de cerca una de las etapas más icónicas de la serie, pues seguiremos el camino de Tsubasa y compañía para intentar representar a la selección juvenil de Japón. No faltarán caras conocidas como por ejemplo Roberto Ongo, que nos sacarán más de una sonrisa al recordar los grandes momentos que hemos vivido con este anime. Si buscáis un título que sea puro homenaje a la obra de Takahashi, este Rise of the New Champions es sin duda el juego que estabais esperando. Y de los dos arcos argumentales me gustaría destacar como punto positivo uno de ellos especialmente, el llamado modo nuevo héroe, por lo divertido que resulta. En este modo campaña encarnamos a un jugador que creamos para que sea nuestro avatar, la visión de nosotros mismos dentro del universo de Captain Tsubasa. Al empezar nuestra andadura como jugadores novatos podremos elegir entre tres equipos distintos, lo que nos llevará a poder vivir tres variantes de la historia, pues nos relacionaremos con personajes diferentes y los resultados del mundial podrán variar de forma que nuestros rivales no serán los mismos en cada una de esas tres partidas. En este modo podremos ir mejorando las estadísticas de nuestro jugador poco a poco, aprendiendo habilidades gracias a los lazos de amistad que iremos generando con los jugadores que queramos. ¿Cómo gestionamos estos lazos de amistad? Pues gracias a unas cartas de personaje. Al equiparlas y jugar partidos con ellas, estos jugadores mejorarán su relación con nosotros, de forma que al llegar a cierto momento nos enseñarán sus tiros, pases, regates, etc. Es un modo carrera en toda regla, pero que nos mete de lleno en el argumento del anime. Muy divertido y encima es rejugable. Y bueno, creo que ya toca decir algo malo porque quiero destacar la duración de los partidos, que al principio parece que van a ser poco duraderos cuando te dicen 5 minutos por parte, pero es que luego no es así. Porque cada vez que hay una animación de tiro especial, de pase especial, de entrada especial o de cualquier cosa que sea especial, el temporizador se para. A esto le tenemos que sumar las repeticiones, que al menos podemos saltarlas, eso sí, pero si te pones a sumar entre animaciones, goles, repeticiones y demás, hay partidos que pueden llegar a durar entre 20 y 25 minutos perfectamente, no os exagero. Si os toca uno de esos partidos en los cuales estáis especialmente habilidosos y ganáis por goleada, pongamos 10 a 0, cuando escuchéis el pitido final parecerá que lleváis toda la tarde para un solo encuentro. Esto puede que no sea un problema para algunos de vosotros, pero a mí personalmente se me hizo un tanto cuesta arriba en ciertos momentos, así que quería comentarlo. Cambiando ya de tema, quería destacar también la variedad de modos como algo positivo, pues gracias a ello tenemos juego para rato. Y es que el hecho de que sea un título arcade de fútbol no quiere decir que sea simplemente jugar por jugar. Como dije, tiene dos modos historia, uno más breve que sigue el arco de secundaria de Tsubasa y otro más largo con nuestro avatar que nos llevará hasta el Mundial Juvenil. Luego tenemos el clásico modo versus para jugar un competitivo de sofá de esos que rompen amistades y en el que os aseguro que las risas están garantizadas gracias a la espectacularidad de los partidos. Y ya para el endgame, cuando hayamos completado las tres variantes del modo historia y tengamos todo desbloqueado, tocará darle caña al modo versus online, donde contamos con dos tipos de partidas. Las clásicas ranked, que nos permitirán ir subiendo de división a medida que cosechamos buenos resultados, o los partidos amistosos, los cuales los podemos llevar a cabo creando salas a las que pueden unirse otros jugadores libremente. Además, cabe destacar que contamos con un completo editor de equipo con el que podemos crear nuestro escudo, equipación, elegir los jugadores que queramos para nuestro Dream Team, ponerle nombre y darle caña en ese modo online. Por lo tanto, si queréis, tenéis Capitán Tsubasa para mucho tiempo, aunque hay que decir que... El matchmaking a día de hoy tiene mucho margen de mejora. Nada que no se pueda solucionar con parches, sí, pero me gustaría comentar que hay muchas veces en las que el título se rinde al buscar jugadores y nos empareja con bots. Si estáis buscando jugadores y os encontráis con algunos que tienen de nombre craque seguido de un número, entonces estaréis jugando una partida contra un equipo compuesto por bots. Y para mi sorpresa, esto sucede más de lo que me gustaría. Leí en foros que siempre te aparecen bots hasta que llegas a la Liga de Plata, pero viendo gameplays de otros canales he descubierto que no es cierto, pues hay usuarios que han conseguido jugar contra jugadores reales en bronce. Simplemente el matchmaking no funciona como debería y en lugar de decirte no se han encontrado jugadores, te emparejan con un bot que no supone reto alguno y al que podrás golear con los ojos cerrados. Si a esto le sumamos que cada partido que ganas por goleada dura una eternidad, es muy frustrante que te emparejen con un bot. Ah, y tirar del cable no vale, amigos, pues en Rise of the New Champions los baneos son severos. Cada vez que un Rage Quitter abandone una partida, se penalizará con una bajada de la estadística de deportividad y al bajar demasiado pueden dejarte días sin jugar online por marcharte de malas maneras. Así que, a ser legales, amigos. Como otro punto positivo, me gustaría destacar la ausencia total de micropagos en este título. Todo lo que se puede comprar en la tienda in-game se compra con el dinero que ganas jugando partidos. No existe una moneda que puedas adquirir en la store a cambio de dinero real ni nada parecido. Y quiero destacar esto como punto positivo, pues como sabréis en los juegos de deporte se ha puesto de moda esto de los sobrecitos, los cuales suelen poderse comprar rascándote el bolsillo. En su base están estos sobres, sí, pero se compran con el dinero in-game siempre. Un dinero que, como dije, se obtiene superando desafíos dentro del juego o jugando partidos online. Un alivio saber que todo lo que está dentro del juego base al menos se puede desbloquear sin necesidad de pagar un solo céntimo más. Aunque, no todo el monte es orégano, y es que Bandai nos tiene acostumbrados a sus pases de personajes, los cuales nos permitirán tener a jugadores que se incluirán con actualizaciones futuras. El problema de este primer pase de personajes es que cuesta 25 euros, incluyendo a 9 jugadores. De momento solamente he confirmado uno, pero quién sabe si Bandai Namco tiene pensado publicar alguno más si el juego tiene el éxito suficiente. Es una pena porque hay jugadores icónicos del manga, como Michael de la selección española, que podrían llegar en el futuro, pero habrá que pagar para ello. Y este apartado que viene ahora, consideradlo un paréntesis. No es ni bueno ni malo, sino simplemente para que aquellos que dudéis entre PS4 o Switch os podáis decidir sobre qué versión comprar. Cabe destacar que en PlayStation 4 Pro el juego va a 30 frames por segundo, pero es así, completamente estables. Si cambiamos a la versión de Nintendo Switch, gracias a la actualización 1.01 el rendimiento ha mejorado notablemente, manteniéndose los frames en 28 constantes durante los partidos, aunque en las cinemáticas no suele llegar a 25. Por suerte, lo importante, cuando estás jugando el juego se mueve muy bien. Se ve algo menos fluido que la versión de PS4, pero a cambio tienes portabilidad. Los modelados de Nintendo Switch son algo menos detallados, destacando especialmente la ausencia de anti-aliasing, notándose los bordes de los personajes menos definidos. Ya depende de vosotros elegir entre portátil o rendimiento. PlayStation 4 es algo mejor, lógicamente, pero la versión de Switch te la puedes llevar a todas partes. Si tenéis las dos plataformas, elegid la que más os guste, pues ninguna os va a decepcionar. En fin, amigas y amigos, con esto creo que ya tenemos todas las cartas sobre la mesa. Vamos a ir pesando los pros y los contras en la balanza, y así vemos si la experiencia compensa al final. En el lado positivo tenemos su fidelidad al anime. Si sois fanáticos de la serie o el manga de Captain Tsubasa, en este juego os vais a sentir como en casa, y os puedo asegurar que no os vais a cansar de ejecutar los tiros especiales de cada uno de sus personajes. Una gozada para los sentidos. Su campaña, Nuevo héroe, que nos permite crear un avatar y mejorarlo a medida que vivimos la historia del anime, donde tendremos que darlo todo para poder representar a Japón e intentar ganar el Mundial Juvenil. Tiene tres caminos posibles y serán necesarias varias vueltas para poder desbloquear todas las habilidades y todos los equipos. Tenéis juego para rato, ya que hay dos modos historia, competitivo de sofá, competitivo online, creación de nuestro propio equipo, etcétera, etcétera. Ausencia total de micropagos dentro del juego, de modo que todo lo que viene en el juego base se desbloquea jugando. No existe la opción de comprar ese dinero in-game en la tienda virtual. Y por otro lado, en el lado negativo de la balanza tenemos sus partidos, que pueden hacerse demasiado largos en algunas ocasiones, especialmente si es de esos encuentros en los que marcamos muchos goles. A veces parece que el tiempo simplemente no pasa. El matchmaking, que tiene mucho margen de mejora, pues es frecuente que nos empareje con bots para jugar Rankeds. Esto, afortunadamente, se puede solucionar con algún que otro parche. Y por último, que los personajes que lleguen en el futuro habrá que pagarlos, y su precio será de 25 euros el pack, que incluirá nueve jugadores. Un precio un tanto exorbitado para un contenido así, pero esta suele ser la tónica de los juegos de Bandai. En definitiva, amigos y amigas, para mí la balanza pesa más en el lado positivo, así que Captain Tsubasa aprueba con creces y se convierte en un título muy recomendable. Lógicamente, si buscáis simulación, mejor esperaros a FIFA o Pro Evolution Soccer, pero si sois fans del anime, con este juego vais a flipar en colores. Creo que no hay mejor forma de decirlo. En fin, juzgad por vosotros mismos si os merece la pena o no. Para mí, desde luego sí. Recordad que podéis seguirnos en redes sociales como Twitter e Instagram, y que si lo deseáis, podéis apoyarnos en Patreon como mecenas para contar con algunas ventajas, como uniros a un servidor privado de Discord, o elegir temas de vídeos futuros. Gracias a todos por estar ahí cada día, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!